Saber cómo se van a hacer estos tamales de plátano con camote, pues bien sencillo, vamos a comprar primeramente plátanos, pero en esta ocasión no los vamos a comprar maduros, los vamos a comprar verdes. Ya que compramos el plátano, vamos a pesarlos, que sean 700 gramos, con todo y cáscara. Pero mire lo que vamos a hacer, pues usted va a cortar los plátanos de esta manera, los va a cortar y va a ponerlos en una vaporera junto con el camote, a que se comiencen cerrados, solitos van a abrirse los plátanos, los vamos a poner a que se comiencen a cocinar a vapor y que se cocine como cocinamos los camotes, que queden suaves, porque está verde, bueno, pues que quede totalmente suave. Ya que están listos, ya dejamos aquí unos cocidos, mire cómo revienta solito el plátano. Bueno, pues ya están cocidos los plátanos y ya está cocido un camote, pues vamos a hacer nuestra masa para hacer nuestros tamales. Estos tamales prácticamente son, en varios países les llaman como pastelitos, pero nosotros aquí les conocemos como tamales. Pues vamos a hacer unos tamales deliciosos. Primeramente en un recipiente, pues vamos a poner los plátanos que ya se cocinaron, que son plátanos verdes. Fíjese cómo revienta bien fácil el plátano solito. Ahí están listos, ponemos nuestros plátanos. Esta receta, recuerda que estamos mezclando puro carbohidrato. Al final vamos a rellenarlos en la parte de adentro con requesón, buscando equilibrarlos. Porque recuerde que el plátano, familia, es muy rico en prácticamente todas las vitaminas y minerales. Pero tiene una desventaja, tiene mucha azúcar, al igual que el camote. Entonces hay que comerlo, pues prácticamente de manera equilibrada, porciones pequeñas. Y antes de poner una porción de proteína y de grasa para que no nos haga daño. El camote lo pusimos con todo y cáscara no pasa absolutamente nada. Recuerde que en la cáscara de los vegetales y de las frutas está la celulosa natural que regularmente el cuerpo requiere. Ahí está, ya el plátano está el camote. Ahora lo que voy a poner, familia, es prácticamente un piloncillo que vamos a desquebrajar muy bien. Ahí está el piloncillo que estamos agregando. Luego, ¿qué voy a poner? Pues voy a poner una taza de aceite de oliva. Ahí está el aceite de oliva que vamos a incluir. Y luego lo que voy a poner son dos cucharas de canela molida. Familia, la canela molida no la compra ya molida porque se desvanece el sabor y se desvanece prácticamente lo que estamos buscando. El fondo, muela usted la canela en la licuadora, en algún procesador, la va a cernir y va a agregar tres cucharas. Luego lo que voy a agregar, familia, es una taza y media de crema de cacahuate. La crema de cacahuate que normalmente encontramos en el supermercado. Bueno, en esta ocasión vamos a agregar una taza y media de crema de cacahuate. Y voy a comenzar, familia, a agregar lo que es harina de maíz, 750 gramos de harina de maíz. Por último, lo que voy a agregar es una cucharita de sal para que me dé un fondo muy fuerte. Y voy a poner tres huevos. Esto es sencillísimo, bien fácil de cocinar y de hacer estos deliciosos tamales que si usted los prepara el día de hoy, va a dejar con la boca abierta a más de tres. Vamos a meter nuestras manos con los guantes, vamos a hacer una mezcla y esto a moler los plátanos con nuestras manos va a ser la masa con la que vamos a hacer nuestros deliciosos tamales que van a quedar suculentos. No huele rico, huele delicioso. Pónganlo en práctica, ahorita regresamos aquí a la cocina, vamos a hacer nuestros tamales, pero primeramente vamos a comprar hoja de plátano. Si en casita no tiene hoja de plátano o no tiene exceso, pues hágalos en hoja de maíz, no pasa absolutamente nada. Únicamente, pues recordarles que la hoja de plátano nos da un sabor diferenciado. Y bueno, para hacerlo, primeramente hay que poner nuestra flama a fuego alto y vamos a pasar nuestras hojas de plátano. A que se vayan, así como lo está viendo en pantalla, se vayan quemando, se vayan asando. ¿Para qué? Pues para que nos dé la suavidad que requerimos y sobre todo nos quite ese sabor amargo que nos pudiera dar si no hacemos este proceso. Una vez que las hojas ya las asamos, bueno, pues las vamos a poner en una bolsa de plástico para que se sigan sudando y queden perfectamente listas. A este proceso, pues ya nos adelantamos nosotros, familia, y ya tenemos nuestras hojas listas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mire cómo nos quedó la masa. Esta masa, recuerde que la hicimos con plátano verde, camote, piloncillo, y le pusimos pues también ahí aceite de oliva y crema de cacahuate. Así es como queda la masa. Ahora vamos a hacer nuestros tamales bien rápido, porque usted en casa quiere simplificarse el trabajo. Bueno, pues nosotros también y todo el mundo. Y creo que no es la excepción que queramos hacer las cosas rápido. Aquí está nuestra hoja de plátano. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar una porción de nuestra masa, como la tengo entre mis manos, vamos a extenderla muy bien, así como usted lo está viendo. Y luego vamos a poner en la parte de adentro requesón. ¿Por qué requesón? Porque primeramente nos va a dar un cremoso relleno, que es a final de cuentas lo que buscamos, que tenga este pastelito o este tamal. Ahí está el relleno de requesón. Y aparte, familia, pues es la única porción de proteína. No van a quedar totalmente balanceados, pero bueno, al menos tenemos la posibilidad de ingerir algo de proteína. Ahora puse tantito coco rallado. Luego voy a poner tantita no estrociada. Nos va a dar un sabor suculento. Y luego voy a poner tantito piloncillo. El piloncillo ya picado en pedazos. Ponemos el piloncillo. Y si usted tiene frutos secos como piña o algo así como esto, bueno, pues también incluyale algo de frutos secos. Si no tiene frutos secos, pues no se los incluya. Arriba de esta torta vamos a hacer una tortita así. Entra en nuestras manos. Vamos a oprimir una tortita. Vamos a pasarla. Y mire lo que voy a hacer. Con la misma hoja de plátano voy a doblar y voy a doblar para comenzar a hacer mi cuadro de tamal o de pastel. Porque en algunos países le llaman a estos pasteles. Entonces nosotros aquí le conocemos como tamales. Mire que bien se forma el cuadro. Ahí está. Me aseguro de que quede en forma de cuadro. Ya quedó listo y totalmente cubierto. Y únicamente familia lo que voy a hacer ahora es darle la vuelta a la hoja. A la otro lado. Vamos a doblar. Doblamos. Y está listo mi tamal. No tiene necesidad de amarrarlo. Lo vamos a hacer de este tamaño de cuadro porque ahorita va a ver cómo los vamos a decorar. Y en una vaporera, como normalmente cocinamos los tamales, pues vamos a ir acomodando todos y cada uno de nuestros tamales. Los vamos a tapar. Y más o menos en 40 minutos, 50 minutos de que estén cocinándose, quedarán listos y suculentos nuestros tamales. Y ahorita al regreso le voy a decir cómo los vamos a decorar. Lógicamente para presentar un bocado de reyes en nuestra mesa. Familia, pues quedaron listos nuestros tamales de plátano con camote. Realmente rellenos con requesón, coco y nuez. Esto no es rico. Son peligrosísimos y le voy a decir por qué. Porque una vez que comenzamos a comerlos, no podemos dejar de comer. Pero la mala noticia es que son puros carbohidratos saturados. Por lo tanto, hay que tener de mucho cuidado. Esto se come después de haber comido una buena porción de proteína, algo de fruta fresca, de verduras. Y bueno, algo de grasa, posteriormente nos podemos comer una porción del ancho de dos dedos de nuestra mano. De esa manera estaremos comiendo de una manera muy inteligente, equilibrado y sin que nos haga daño. Ya lo sabe, en nuestras manos está a generar la salud. Por eso hay que comer con inteligencia. No es que dejemos de comer todo lo contrario. Podemos comer todo, pero comerlo con equilibrio y moderación. Vamos a continuar con más. Mientras tanto, pues yo voy a disfrutar de un tamalito. Continuamos.